Ana Claudia Talancón es hospitalizada de emergencia. A través de sus redes sociales, la bella actriz Ana Claudia compartió una fotografía donde se le puede ver reposando en una cama de hospital, publicación que se dio este pasado 6 de julio. Sin embargo, aún por el momento sobre el estado de salud de Claudia no se han compartido mayores detalles, más que posiblemente se encontraba enferma de apendicitis, pero esto no ha sido confirmado, pues a día de hoy todavía no se ha revelado si tuvo que ser intervenida quirúrgicamente o no, o qué tan grave es que se encuentra. Sin embargo, esta noticia ha dejado a sus más fieles admiradores con una gran preocupación, pues temen a que la situación se pueda agravar. Además, recientemente Talancón subió a sus historias de Instagram un agradecimiento de todo corazón a quienes han preocupado y enviado sus muestras de amor ahora que no está bien. Y finalmente también, le deseamos lo mejor de nuestra parte a la actriz. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.